Gracias Javi por tus cálidas palabras. Viene muy bien para romper el hielo porque yo lo que voy a hacer es básicamente hablar mal de mí. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que se dedica a otras profesiones más ventajosas. A mí me ha tocado venir a hacer el antipático. Este libro nace de una anécdota en la cual como buen antipático yo tengo un servicio de atención al cliente muy demandado, al que obviamente no hago mucho caso y en una ocasión yo llego a casa de mi madre con una amiga y estaban las dos bastante enfadadas conmigo y entonces se pusieron a hablar. Yo vivo en un pueblito muy cerquita, vivía en un pueblito muy cerquita de Logroño. Logroño ya sabéis que es la única capital de España que rima con vagina. Y en este pequeño pueblo pues todos nos conocemos. Entonces mi madre le comentaba a mi amiga como ella había bajado un día al pueblo y había encontrado a Mari Carmen que es una señora que siempre estaba en la huerta y le había preguntado, Mari Carmen ¿ha visto a mi hijo? Y dice, sí ha pasado antes el hijo, sí, pero no sé qué decirte, no sé si era el simpático o el antipático. Y bueno, y entre las dos se retroalimentaban y seguían contando anécdotas, chascarrillos y yo estaba un poco enfurecido en mi esquina y dije, yo algún día tengo que contar esta historia. Tengo que contar que ser antipático no es solo que cuando paso por el pueblo no saludo, es que tengo otras cosas en las que pensar, es que hay otras divagaciones porque la simpatía está muy sobrevalorada. Pueden ser simpáticos los presentadores de televisión, los dentistas, los choferes, las arpías. Pero de alguna manera atacar al poder de la sonrisa, desde la estructura de la razón, es tremendamente complicado. Entonces yo he querido hacer este libro desde lo que escondemos, desde lo que no queremos hacer visible, desde lo que nos da vergüenza, desde lo que nos incomoda, desde lo que no queremos que se sepa. Yo he querido construir este libro de todo eso que queremos tirar a la basura o que queremos esconder debajo de la alfombra cuando barremos. Este libro está creado con esos retazos. En algunas ocasiones es un pequeño colás de algo que podemos llamar literatura del despojo. Hay una anécdota que es interesante en esta línea y es una anécdota de Lucien Hervé. Lucien Hervé es un fotógrafo, era un fotógrafo afincado en Francia. Era el fotógrafo, el principal fotógrafo de las obras de Le Corbusier. Y en una ocasión Hervé le estaba explicando a Le Corbusier cómo él se había hecho fotógrafo gracias a las tijeras. Y le explicaba, no es gracias al fotógrafo, a mi mirada brillante, a mi pulso, a mi capacidad de ver una imagen que se va a diluir en el espacio que yo me he hecho fotógrafo, sino que yo me he hecho fotógrafo gracias a las tijeras, gracias a lo que quito, gracias a lo que tiro. Y a mí me parece que es una imagen bastante metafórica, literalmente metafórica, de lo que es las ventajas de ser antipático. Yo he construido un libro de lo que tiro, de lo que me daba miedo, de lo que no quería contar o lo que en algún momento me incomodaba a mí o a los demás. Porque de alguna manera esta antipatía de la que yo hablo viene a ser sinónimo de insurgencia, viene a ser sinónimo de travesura. No hay violencia en esta antipatía, es más bien un pequeño chiste desde el cual buscar, todo lo contrario, la empatía. Pero hay ese lado travieso, ese lado de una insurgencia casi un poco pueril para rebelarnos y cuestionar lo establecido. Porque lo establecido debe ser siempre cuestionado. Por eso de alguna manera la antipatía no deja de ser, en este caso, en este libro, un sinónimo de libre albedrío, de la potestad de obrar por reflexión y elección. Y quizá por eso a veces ser antipático nos cuesta, porque para ser antipático hay que pensar, hay que reflexionar. El libro está construido, como he dicho, como un pequeño colás, o como un gran colás, un fondo de saco donde yo meto toda una serie de personajes, de lecturas, de tendencias, de aventuras, que a mí me han inspirado para construir este lado un poco torcido de la vida. Y a lo largo de la presentación va a haber una serie de personajes que van a habitar este relato y va a haber varios hilos conductores que se van a ir descifrando. Uno de los primeros personajes que ponen el relato, creo que además ya hablé de él aquí cuando estuve la otra vez, porque a mí es un personaje que me fascina y no dejo de leerlo y de estudiarlo, es Francis Richard Barton, que fue un etnógrafo, traductor, escritor, esgrimista, orientalista, etnógrafo, geógrafo, espía, diplomático, que vivió durante la época del Imperio Victoriano. Y él fue uno de los grandes exploradores del siglo XIX, pero a mí lo que más me interesa de Barton es lo polifacítico que es y en una de esas caras está su antipatía. Era un tipo que, para que os hagáis a la idea, en una ocasión le preguntaron, una señora que supo que estaba saliendo con una de sus hijas, le preguntó, señor Barton, ¿cuáles son sus intenciones con mi hija? Y él la respondió sin ningún filtro, señora, desafortunadamente deshonestas. Era un tipo que no trabajaba para nada la impostura, tan típica de la época victoriana. Barton realizó un enciclopédico trabajo antropológico y era un tipo que, cuando iba a guerrear a las tribus con las que combatía, como parte del Imperio, pasaba más tiempo con las tribus a las que iba a guerrear, pasaba más tiempo con el enemigo que con sus propios soldados, porque a él le interesaba mucho la cultura de los lugares donde iba, le interesaba la lengua, es un tipo que llegó a dominar 29 lenguas y pasaba tanto tiempo con el enemigo que llegaron a llamarle el negro blanco. Era un tipo tan quisquilloso con el detalle que en sus investigaciones llegaba a medir habitual y repetitivamente los penes erectos de los hombres. La sexualidad era un tema que le interesaba mucho. Él escribió más de un centenar de obras con temas tan variados como el ataque con bayoneta o la poligamia mormona, que casi vienen a ser lo mismo. Él se jugó, de alguna manera, la cárcel, se jugó su reputación al hablar de unos temas que eran tabú en el siglo XIX, como la sexualidad, la poligamia, la bisexualidad, el sexo anal, etc. Y lo que tuvo que hacer es crear una sociedad que se llamó la sociedad Kamasastra, a través de la cual él publicó algunas de las obras más famosas que se conocen de Barton, en las cuales él no hace más que la labor de traductor. Barton fue el primer traductor, el primero que tradujo íntegramente y sin censurar las mil y una noches. también fue el primer traductor del Kamasutra y fue el primer traductor de la Nanga Ranga, que es un manual del siglo V publicado en India, donde no sólo se hablaba de sexo, sino que se hablaba especialmente de cómo satisfacer a las mujeres, algo que sonaba muy remoto en la abigarrada sociedad del siglo XIX. Y a mí Barton me interesa mucho también por ese lado del hombre de acción, porque cuando yo me pongo a pensar en cómo voy a escribir este libro, pues tampoco tengo muy claro cómo lo voy a escribir, pero sí que sé que yo, como guía de montaña, como alginista, funciono muy bien desde la acción. Entonces, decido transformar esta acción en literatura. Decido construir un relato en el cual yo voy a determinados puntos del globo a buscar una serie de historias que tienen esa mirada un poco torcida del antipático para poder desarrollarlas, pero siempre generándolas desde la acción. De alguna manera, al estilo de Robert Capa, cuando sacaba sus magníficas fotos de la guerra civil española o de otros lugares donde él viajó, y él decía que si la foto no es buena es que no te has acercado lo suficiente. Y yo de alguna manera sí que sé acercarme al abismo. Y desde ahí es de donde he comenzado a generar esta literatura de la antipatía. Hace unos años yo tuve un amante en Italia, era una chica muy simpática, que yo creo que me eligió por los motivos incorrectos, porque al cabo de unos días de vernos y de compartir tiempo juntos, ella empezó a pedirme que la atase. Y yo soy guía de montaña, pero no sé hacer más nudos que los de atar las vacas de mi padre cuando era pequeño, y a mis clientes. Y entonces es cuando tuve que indagar en internet y en varios libros, en diferentes técnicas, y así llegué a conocer a Nabuyoshi Araki, que es otro de los personajes que pueblan esta historia. Araki es un fotógrafo japonés muy controvertido, famoso por sus imágenes en las cuales cuelga mujeres en el aire atadas con la técnica del Kimbaku. El Kimbaku es una técnica que podemos definir cercana al sadomasoquismo, pero con una perfección y una elegancia que solo puede venir de Oriente. Araki, como buen antipático, pues a veces realiza exposiciones que son atacadas con cócteles Molotov, por diferentes grupos, desde neocristianos hasta feministas. Es decir, Araki es un tipo que enfada a mucha gente. Y a mí es un tipo que me ha parecido muy interesante a la hora de trabajar la antipatía. Hay una de las cosas que... Uno de los temas que más me ha interesado de Araki es su trabajo con la censura. Porque vais a ver que la censura va a ser uno de los hilos conductores de esta charla. Y lo es por una sencilla razón. Por este cuadradito negro que tenemos aquí. Porque cuando yo escribí el libro, una de mis imposiciones, de alguna manera, si un autor alguna vez se puede imponer, es que yo quería salir en pelotas en la portada de mi libro. Y por una serie de circunstancias, pues aquí está este cuadradito negro que atrae toda nuestra atención para tapar un órgano así de pequeñito escondido en una maraña de pelos al parecer eso es tan importante que hemos tenido que ponerle este cuadradito negro. Y Araki es un tipo que trata muy bien la censura, que la ha tratado con mucha estética, la ha tratado con las típicas estrellas de los años 80, la ha tratado con triangulitos, la ha tratado con paquetes de Lucky Strike. Es un tipo que tiene un gran sentido del humor para trabajar, para tratar la censura y cómo la censura de alguna manera es necesaria en nuestras vidas. Este cuadradito negro que aparece aquí en el libro vamos a abolirlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que va a haber un momento en los próximos meses, no sabemos todavía cuándo, pero Pepitas de Calabaza va a sacar una edición especial en la cual el cuadradito negro se puede arrascar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger la censura, esa fuerza omnipotente, todopoderosa, que no sabemos muy bien quién es, si son los jueces, si es la Guardia Civil, si es nuestra abuela, si es esa abuela que nosotros llevamos dentro. No sabemos muy bien qué es esto de la censura, pero vamos a trasladar la censura de ese ámbito tan generalista al ámbito personal. Es decir, ustedes van a poder ser capaces de censurarse a ustedes mismos. Es decir, si ustedes quieren ir a su casa y verle la polla a este señor que está hablando esta noche aquí, lo van a poder hacer sin ningún problema. Va a ser anunciado en la página web de Pepitas y espero que tengan la oportunidad. Van a ser una serie de copias escogidas. Creo que son 200 ejemplares la primera edición. A mí me pasa una cosa y es que cuando, a veces, cuando pienso en mi sexualidad, la sexualidad es uno de los temas importantes del libro, como era uno de los temas importantes para Barton, porque no deja de ser una de las grandes pulsiones humanas, pues, a veces me avergüenzo un poco. Depende. Del fin de semana como haya pasado. Pero sí, a veces me avergüenzo un poco. Y he utilizado durante años un sistema recurrente que era leer sobre los pingüinos Adelaida. Los pingüinos Adelaida son unos pájaros así de grandes que viven en la Antártida y que son muy conocidos por ser extremadamente fogaces sexualmente, hasta el punto de practicar habitualmente la homosexualidad, incluso llegar a copular con las hembras muertas. Entonces, yo cuando leo sobre los pingüinos Adelaida luego ya me siento mucho mejor conmigo mismo. Y luego descubrí a Polve Preciado. que es un tipo que me ha hecho sentirme mucho mejor también con mi sexualidad. Polve Preciado es un pseudo-hombre podemos decir. Él se define como un hombre trans-viril. Que hace unos años era una pseudo-señora nacida en Burgos y educada en el más estricto conservadurismo. Y Polve Preciado es filósofo. es una de las personas que más predicamento tiene en nuestros días sobre teorías de género y de historia política del cuerpo. Polve Preciado escribió un libro cuando se llamaba Beatriz otro cambio de género y nos vamos a perder ya lo sé pero la cosa se va a ir complicando poco a poco. Beatriz en su día escribió un libro maravilloso que se llama Testo Yonqui en el cual describía su adicción a chutarse testosterona. Su gran colección de pollas de silicona con la que se follaba principalmente a su amante en ese momento que es Virginie Despernt una de las grandes escrituras de la lengua francesa y sobre todo retrata las sombras del poder de una sociedad poscapitalista que ella denomina como farmacopornográfica y que continuamente coacciona nuestra sexualidad. Ella también nos habla de cómo se produce toda una campaña para proscribir el sexo anal lo que nosotros habitualmente llamamos por Detroit en un claro anglicismo y en una entrevista reciente en Le Figaro el preciado nos anima a no defenderse de lo que somos hombres o mujeres sino a rechazarlo a disentir contra la coerción política que nos fuerza a desear la norma y a reproducirla nuestra praxis política continúa debe ser la desobediencia a las normas de género y de sexualidad entonces bueno pues a mí leer apreciado y a los pingüinos a de la ida ya me deja como un poquito más relajado ya no sabe si abrir el Tinder el Grindr vamos a continuar en esta aventura con una historia que ocurrió en Pakistán el 22 de junio de 2018 ese día yo estaba en Pakistán estaba en la ciudad de Lahore y yo estaba allí exactamente por una razón política y es que ese día se firmó por el presidente del gobierno pakistaní una de las leyes más innovadoras que existen en la sociedad moderna en la defensa de los derechos de las personas transexuales si hablamos de Pakistán normalmente ya al mencionar la palabra la gente se suele tirar debajo de las mesas pero si ya hablamos de travestis pakistanís ya la cosa se empieza a poner un poquito más antipática y a mí me interesaba mucho me interesaba mucho esta historia es una historia que yo llevo siguiendo desde hace unos años que en un principio iba a ser para un gran medio de comunicación a través de un artículo y que ahora estoy muy alegre muy contento de haber hecho para este libro esta ley que se firmó en Pakistán en junio es una ley que permite a las personas transexuales heredar les permite el acceso a la educación les permite el acceso a cualquier tipo de trabajo para que se hagáis una idea en el momento en que Donald Trump entra a liderar la administración norteamericana anula un mandato de Obama y no deja que ningún transexual entre en el ejército norteamericano la cifra de soldados transexuales en el ejército norteamericano roza las 20.000 personas continuando en esta línea por ejemplo en un país como Finlandia que siempre lo tenemos como referencia de sus avances cuando una persona quiere cambiar su género y quiere hacerlo asistida por el gobierno está obligada a la castración química eso todavía ocurre hoy en 2018 por eso en esa desobediencia de las normas de género y sexualidad en abril como decía un señor ha dado a luz a una criatura de 4 kilos en un caso absolutamente insólito y muy divertido en la cual se ve al señor barbudo después de haber parido con su con su criatura él en este caso había avanzado en el proceso se había cambiado su género en la documentación oficial pero decidió no someterse a la esterilización y decidió quedarse embarazado el el gran dilema para el gobierno finlandés fue una profunda discusión sobre si se le asignaba la baja por maternidad o por paternidad otra historia que hay en las ventajas de ser antipático en este pequeño pupurri en el que yo navego por el mundo buscando historias insólitas personajes extravagantes y uno de los personajes quizá más extravagantes del libro soy yo mismo que obviamente no soy yo es una versión mucho más mejorada simpática divertida o antipática en este caso y en este caso el alpinista bisexual se ha transformado en el aventurero desnudo que es un personaje que es a mitad clon a mitad periodista de investigación y que se dedica a recorrer el mundo a meterse en muchos problemas y a investigar estas historias truculentas estas oscuridades de nuestra sociedad estas situaciones anómalas con la característica de que siempre acaba desnudo en las situaciones más insospechadas entonces por eso yo estoy tremendamente molesto por lo que ha pasado aquí con este cuadrado negro porque la idea yo la acompañaba desde el principio es decir yo básicamente he escrito este libro para poder enseñar la polla y que finalmente no haya podido hacerlo pues me causa un gran enojo en esta en esta línea de búsqueda de de situaciones insólitas un poco un poco antipáticas está uno de los capítulos del libro que habla de los pintores ganagua los los ganagua son una tribu una tribu de negros que viven en marruecos muchos les conoceréis por su música que es bastante conocida internacionalmente y ellos son los descendientes de los esclavos de los esclavos que fueron transportados desde el centro de África hasta el puerto de Mogador entonces colonia portuguesa y desde allí al norte de África perdón a América una parte de esa cultura quedó en Mogador quedó en Esagüira donde se ha ido mestizando con la cultura islámica con la cultura mediterránea en un santo intercambio dando algunas de sus cosas y recibiendo otras y la cultura continuó continuó hacia América con los negros con los esclavos y se transformó en el vudú en la santería bueno pues los ganagua son los de antes y lo que ocurre en Esagüira es que hay todo un movimiento artístico relacionado con el trance los ganagua como parte de sus rituales realizan el trance la rilja el trayecto y a través de ese trayecto es como ellos consiguen comunicarse con sus antepasados consiguen comunicarse con su yo más propio y de alguna manera de ahí nace toda una corriente narrativa creativa que nada tiene que ver con las élites del academicismo y ahí es donde viene lo antipático sino que tiene que ver con la necesidad de contar una historia de pintarla o de transmitirla porque estos pintores son pastores son agricultores son peones son pescadores y ellos pintan como parte de una necesidad bien colectiva bien personal para poder dar voz a las historias de sus ancestros el rilja el trance el trayecto la antropóloga Estefanía Pandolfo lo define como una descarga de energía libidinosa y ahí conectamos con la sexualidad porque cuando cuando Mohamed Tabal que es uno de los protagonistas de esta historia un día decide pintar el retrato de su padre sobre una puerta porque su padre ha muerto y él quiere que su padre esté con él él lo que está haciendo es reproducirse reproducir esas historias de alguna manera esa energía libidinosa se encauza por otros lares en este caso en la creatividad y en una creatividad que nada tiene que ver con ir a las mejores universidades que nada tiene que ver con ir a hacer no sé cuántos máster sino que tiene que ver con la necesidad de la expresión colectiva o personal y bueno ahora para acabar yo quiero mostrar otra vez mi enfado por la situación que estamos viviendo con el cuadrado negro primero al parecer fue el estado el que dijo que no se podía hacer una portada en la cual se enseñase un pene luego ha sido mi editor el que con sus falsas promesas anuncia que él un día va a sacar una edición especial pero yo me he pasado tres años escribiendo este libro para poder enseñar la chorra y no he podido hacerlo y me van a perdonar señoras y señores pero mi único espacio de libertad es hacerlo en directo entonces lo siento es un trago amargo que todos tenemos que pasar incluso yo pero yo quiero que me devuelvan este cuadrado negro que me devuelvan este espacio oscuro del cual se han adueñado lo siento perdonad me van a disculpar señores les animo a que se bajen los pantalones pero no para que nos den sino para enseñar la chorra gracias buenas noches aplausos 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 aplausos